Y tenemos una comunicación, estamos en comunicación con un querido amigo y admirado escritor y politólogo Coco Zurra. Coco, ¿cómo estás? Diego Carbone, Julio Ricardo y Adriana Pisciani, te saludamos. Bueno, un abrazo grande para ustedes, un gusto escucharlos, ¿eh? Ahí hay una porción de historia argentina y peronista. ¿Vos sabés, Coco, que ayer fue un día triste para todos los argentinos, con la votación en el Senado y la Banelco que volvió a reaparecer, y lo que sucedió en la plaza con una Patricia Bullrich que movilizó 21.000 efectivos mezclados de las distintas fuerzas. ¿Qué te hizo sentir todo esto? Y me hizo sentir que ante un, digamos, ante un gobierno, ante un presidente, para ser más concreto, ante un presidente que dice que viene a destruir el Estado, ante un presidente que no respeta, que dice que los gobernadores son todos delincuentes, ante un gobierno que no es ni representativo, ni republicano, ni federal. Porque la verdad que no tiene ninguna consistencia constitucional lo que hace y lo que dice el presidente. Yo no sé, va, sí sé, pero digo, uno se pregunta por qué la justicia no lo ha llamado al declarar a este hombre, ¿no? Porque el tema de la represión, como vos lo planteás, vulnera todos los principios democráticos. Es un tema que no tiene nada que ver, no es que vinieron un millón de personas con lanzallamas y todo. Uno lo vio como la policía misma y la gendarmería provocaron a los jubilados y a los manifestantes que estaban ahí. Y, bueno, los muchachos después empezaron a tirar piedras. Mientras tanto, los canales adictos al gobierno, adeptos al gobierno, lo único que mostraban eran a los muchachos tirando piedras. Y por el otro lado, algunos canales, el 5N y otros, mostraban el proceder de la gendarmería. Así que es un tema tremendo, ¿no? Yo la verdad que estoy, estamos todos sorprendidos porque es un ultraliberalismo, cuando hablo de liberalismo digo liberalismo argentino, ¿no? Aquel liberalismo endeudador de Rivadavia, aquel endeudadismo, el liberalismo fusilador de los unitarios, eran todos sencillos liberales. Bueno, ese es el liberalismo que está gobernando ahora. Y a los que ayer, a muchos diputados que uno los vio, perdón, a muchos senadores que uno los vio hablar con tanto odio, yo digo, si estos tipos se podían subir a un glóster en el 55, para bombardear Buenos Aires lo hacían. El odio liberal siempre presente, ¿no? Y a eso le tengo que sumar una escena muy penosa. La verdad que si no tuviera tanta bronca tendría un poco de lástima. También cuando la vicepresidenta, la presidenta del Senado, le dice a Guado de Pedro, no me haga hablar de su historia, ¿de qué puede decir ella de Guado de Pedro, que tenía dos años cuando vio que mataban a la madre? Dos años tenía Guado de Pedro. ¿De qué historia de Guado de Pedro puede hablar ella? Si el pibe nació en medio de la dictadura. Bueno, ese tipo de cosas me revelan, ¿viste? Me revelan y además tengo mucha pena porque entramos en una espiral descendente en el país que yo no sé cómo vamos a salir, porque no veo de nuestro lado con claridad que se manifieste, que se revele una conducción concreta del conjunto. Acá hay conducción de partes, pero no veo una conducción del conjunto. No la veo. No la hay, Coco, no la hay. Lo más potable de todo es tal vez el riojano Quintela. Pero los demás dejan mucho que desear. Claro, pero no se manifiestan, no se manifiestan como conducción, ¿no es cierto? Y los últimos tres presidentes que tuvimos que votar, de los cuales dos perdieron, ninguno de los tres era peronista y tampoco era kirchnerista, porque no lo era Scioli, no lo era Alberto Fernández y no lo demás. No, los últimos dos son de la misma rama que Alfonsín, socialdemócrata. Claro, entonces bueno, estamos atravesando, yo lo caracterizo, vos me has escuchado decirlo muchas veces esto, Diego, como un apagón histórico que estamos viviendo, ¿no? En el movimiento nacional, en el peronismo, no hay nada, no aparece nada. Y bueno, sin embargo, la calle está llena de peronistas. Todos los días me llegan noticias de provincias, de clases que hacen, de reuniones, de actos, de cosas. Ayer, en la cancha de Argentinos Juniors, la hinchada gritando, la patria no se vende. Digo, hay, pero no hay quien los conduzca, el problema nuestro es ese. Y ellos sí tienen quien los conduzca. Los liberales encontraron una conducción que es Mauricio Macri. Y Mauricio Macri va a seguir manejando esto, y nosotros no lo tenemos. La lógica del peronismo a lo largo de los años fue que Perón le juntó la cabeza al movimiento nacional y dividió a la oposición. Bueno, ahora pasa al revés. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, podés. Buenas tardes, compañero Coco. Habla Andrea, bueno, yo pertenezco a la rama femenina, de pie junto al pueblo. Bien. Una de las cosas... Encantado, Coco. Una de las cosas que a mí me dio pánico, me dio una bronca, me sentía realmente en un estado espantoso, cuando, en este caso, la, bueno, la Presidente de la Cámara, del Senado, le dice a Guado de Pedro este tipo de cosas. Lo de su historia. Entonces, a mí me hubiese gustado, lástima que Guado no le contestó, porque yo le podía haber llegado a decir, ¿y por qué no contamos la historia de la dictadura militar? No, y de su padre, que era represor. Exactamente, pero aparte... Bueno, pero... Sí, sí, sí te escucho. No, no, pero yo charlaba con un compañero y le decía, esta señora que se da el lujo de hablar de los muertos, ¿no? Y que se da el lujo de vapulear a un senador, que vos podés estar a favor o en contra, pero vos no te podés meter con la historia de un pibe que vio que mataban a su madre cuando tenía dos años. Nunca. Cuando recién había cumplido dos años. Porque esta mujer no piensa en la historia actual, porque ella es vicepresidente y de rato presidente de un gobierno que tiene a Caputo denunciado por el mismo presidente como un chorro que se robó 15.000 millones de dólares. Ella que habla de la... que forma parte de un gobierno que habla de la casta y se han rodeado de lo peor de lo peor. Y ahí está Franco, y ahí está Macri, y ahí está Bullrich, y ahí está Scioli, y ahí... ¿De qué casta me vienen a hablar? Y ella forma parte de un gobierno mentiroso que fue votado porque prometió que el ajuste lo iban a pagar los malos políticos a los que ellos denominaban casta. Y lo que Kijinof dijo ayer o antes de ayer en la casa de la provincia de Buenos Aires, estuvo muy bueno. Que si no se dijo, si ustedes quieren saber quién está pagando, para enterarse quién está pagando el ajuste, vayan al supermercado, vayan a la farmacia, vayan a la estación del servicio, y ahí se van a dar cuenta quién está pagando el ajuste. Sí, vos nombraste... En esta historia tendría que hablar... Nombraste al ministro del interior, y que tiene dos cargos ahora, además, a Guillermo Franco, y la gente joven no sabe quién es Guillermo Franco, ni nosotros sabemos quién era cuando era el chinchorro de Paco Manrique. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, por eso digo, por eso digo, si esta señora quiere hablar de historia, ¿por qué no habla de eso? Fue un golpe muy bajo. A mí la verdad que sinceramente me desarmó, porque jugado, uno lo ve... Yo no tengo... no soy de la cámpora, vengo de otro palo, tengo mis críticas a la cámpora, y también tengo mi reconocimiento a muchas cosas que hizo el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina, ¿no? Trato Néstor de ser un peronista lo más objetivo posible. Pero uno conoce el drama de Guado de Pedro, uno sabe por qué tartamudea Guado de Pedro. No puede ser tan... yo tengo una hija discapacitada que tiene síndrome de Down. No puede ser tan turra una mujer para burlarse así o para ningunearlo así. Mejor no hablemos de su historia. Pero hablemos. Perdón, Coco. Escúchame. Sí, perdón. Sí, Penedón, vos ahora qué estás diciendo. Primero que ella, el rol que juega es, bueno, vicepresidente, y aparte de eso, que ella es la presidenta de la Cámara. Bajo ningún punto de vista, ella como presidente de la Cámara puede estar haciendo acotaciones al margen. Eso no lo puede hacer. Ella no puede estar interpretando. No, eso no lo tiene que hacer. Y aparte de esto, lo que yo te quería decir, la inercia que tenemos, porque a mí me parece, no sé si Diego pensás lo mismo, que tiene que ver... yo soy de la tercera posición ecuménica. Y para mí tiene que ver el problema del trasvasamiento generacional, porque hay gente que se dio una brecha de los 16 años a los 50, supón, y esta gente no tiene la base de lo que... no sabe lo que fue la historia en la Argentina, y tampoco ni siquiera de la historia mundial. No saben lo que fue... Bueno, pero hay una realidad, compañera, hay una realidad que no podemos soslayar, porque hay muchos compañeros de mi generación, yo nací en el año 52, tengo 72 años, y hay muchos compañeros de mi generación que ningunean a los pibes de la Cámpora, les dicen que son zurdos, que son gorilas, que... todo esto. Ahora, la mayoría de los muchachos de la Cámpora, que tienen entre 30 y 40 años, y algunos tienen más de 40, pero la mayoría tienen entre 30 y 40, nacieron en tiempo de Carlos Saúl, cuando el adoctrinamiento lo hacía Mario Baizán, y lo hacía Gustavo Belli con el libro de Fukuyama. A mí no me la van a contar porque yo esa la viví personalmente, y yo la discutí personalmente esa, ¿no? Y a mí me hablaban de que nada, que ya está, bueno, que el Perón ha sido superado, que bla, que bla, que bla, claro. Bueno, en los momentos de la vaca gorda, todos tiraban manteca al techo y te avasallaban. Y así fue formado, fueron formados muchos cuadros políticos y fueron deformados otros. Y yo creo que el error de Néstor fue que tuvo la oportunidad de plantear la continuidad de la revolución social justicialista, y lo que él planteó fue la transversalidad. Yo creo que eso fue un error político de Néstor, ¿no es cierto? Más allá de los aciertos que tuvo su gobierno, que yo no se los voy a negar, porque si no me estaría poniendo el traje del gorila, y yo trato de ser objetivo en todo esto, porque no somos tantos, y no podemos andar desperdiciando a nadie. Yo me enojé con lo de la Cámpora cuando puteaban a lo de la CGT, y me enojo con otros compañeros cuando puteaban a lo de la Cámpora, porque lo necesitamos a todos, y hay peronistas por todos lados, pero no tenemos conducción. Y no sale ningún líder por ahora, no aparece ningún líder. No aparece y no va a aparecer por mucho tiempo. Coco, te agradezco porque nos estamos cayendo del programa y ya nos tenemos que ir. Vale, gracias. Y no va a faltar oportunidad de que charlemos de nuevo. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, Diego, muchas gracias compañero. Un abrazo grande a Julio. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.